El Frente Nacional de Defensa al Consumidor y varias organizaciones comunitarias realizaron una vigilia frente al Juzgado de Paz del sector San Carlos en demanda del cierre de un motel ubicado en Villas Agrícolas. Marisela Porto Real desde las inmediaciones del sector San Carlos nos tiene detalles. Gracias, buenas tardes. Las organizaciones se habían querellado contra el motel de Capital Chino pero la audiencia fue aplazada en el día de hoy para el próximo 17 de los corrientes. Los residentes en Villas Agrícolas donde está ubicado el motel afirman que sus propietarios violaron la resolución 87-2010 del Ayuntamiento del Distrito porque supuestamente habían solicitado permiso para la construcción de una plaza comercial. En esas atenciones la comunidad como tiene un interés colectivo y difuso a través del Frente Nacional de Defensa al Consumidor Frenadeco ha interpuesto una querella y la Fiscalía está pidiendo apertura a juicio y que se conozcan las sanciones en contra de esos empresarios que han construido ese hotel y lo tienen operando de manera normal, el cual le llaman al Hotel La Playa que solicitaron una licencia para un edificio de cuatro niveles e hicieron 42 locales de cabañas comerciales. Agarraron un espacio, un espacio e hicieron un motel, hotel y motel en el medio de Conani, en el medio de la escuela, en el medio de la iglesia y no respetan ni la iglesia, ni los niños, ni nadie. Eso tiene que, cuando este señor presidente vea esa corrupción, él le va a jalar los moños a esos corruptos. El cuatro por ciento fue para la educación, no para hoteles, que lo sepan bien, el cuatro por ciento es para la educación y queremos industria, queremos empleo, queremos empleo a la juventud de allá de la Susha, de la Francisco, queremos empleo, ya está bueno, ya. Indicaron que se mantendrán unidos, hasta tanto las autoridades den respuestas a sus demandas. Es lo que tengo hasta el momento, ahora retorno con ustedes al Centro de Noticias.